Este sábado en Quien Te Ve, Chacarón y el Primo se encaminan a hacerse millonario Usted se imagina esos pajoatos con billetes ahí Y le fue también al hashtag de Bien Cuidao Chief Que a petición popular le traemos más situaciones con estos adorables seres humanos Las Nautilocas echan buco champú pa' sacárselo Y ojo oiga, esto es mucho más en Quien Te Ve a las 9 y wey ¿Estás viendo? Ya que el carro cabió ¡No!